Hola, chicos. Hola, chicos. ¿Cómo estás hoy? Hola, profesor. Estoy bien. Muy bien. Estoy bien. Muchas gracias por preguntar, Alicia. Gracias. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás hoy? ¿René? Estoy bien. Muy bien. Todo está bien. Excelente de escucharlo, René. Gracias, profesor. Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesionales. Buenas tardes. Buenas tardes, José Miguel. ¡Pero bien! Estoy muy emocionado. Y también estoy emocionado porque de los vacíos. Creo que esta es la mejor temporada del año. Me encanta el noviembre y me encanta el dezembro también, porque creo que son los mejores meses del año. De acuerdo, chicos. Ya vamos a la mitad del curso, chicos. Solamente nos faltan dos semanas más. Entonces, el día de ahora vamos a trabajar en la parte de... Perdón. Vamos a trabajar el día de ahora en la parte de lo que estábamos viendo el día de ayer. Me gustaría que podamos practicar también, porque creo que ayer no pudimos practicar, ¿verdad? Entonces, vamos a practicar y también me gustaría que podamos revisar el mid-term exam, ¿ok? So, that is what we are going to do for today, guys. De acuerdo. Buenas tardes, Iris. Buenas tardes, Patricia. Bienvenido. Ok, so Patricia... That's ok. No problem, Patricia. Thank you for letting me know. Thank you so much. Ok, guys. Y para el día de ahora también tenía una pequeña actividad que quería hacer con ustedes. Es como una especie de juego que nos va a servir para que nosotros podamos practicar esta parte de cómo expresar deseos. De acuerdo. Entonces, es una actividad que se hace en línea. No sé si ustedes ya han escuchado hablar alguna vez acerca de Cahoot. Sí. Sí, ok. Muy bien. So, we are going to do something like that, ¿ok? We are going to do a Cahoot about wishes, ¿ok? So we can practice and so we can have fun, too. Ok, I think that that is something that I have done in the past. And it's really funny. So, it's really good. Ok, guys. So, we are going to do that today. Ok, bueno, guys. Bueno, muchas gracias a todos por estar otra vez por acá. De verdad, guys. Se los agradezco mucho, como siempre. Como les decía, ¿verdad? Estamos a la mitad del curso. Solamente nos faltan dos semanas más. Solamente la otra semana. Y llegamos, creo que hasta el día 8 de diciembre. Y se finaliza. Así que, pongámosle ganas. Sigamos así. De acuerdo, guys. Alright. So, we are going to start with the class for today. Ok, guys. So, yesterday we were talking about how to express wishes. Ok. So, we were saying that we can express wishes about something that we would like to be different in the present. Ok. For example, we can say that we still live with our parents in that we would like something different. Ok. For example, if we live with our parents, probably we would like to live somewhere else. Ok. Like, I wish I had an apartment. Or, I wish I had my own house. Things like that. Ok. So, we were saying yesterday that we can do that, so we can talk about wishes, about things that we would like. We have to use the structure with wish and we are also going to use the verb in the simple past. Ok. De acuerdo, guys. Entonces, ayer estábamos hablando de cómo expresar deseos. De acuerdo. Decíamos que para expresar deseos, especialmente acerca de algo que quisiéramos nosotros que fuera diferente en el presente, nosotros íbamos a utilizar wish. Y aparte de wish, nosotros utilizábamos el verbo en la forma pasado. De acuerdo. Entonces, vamos a ver, vamos a continuar con esa parte. Por acá se lo voy a compartir. Bueno, acá yo estaba revisando el examen que ustedes tienen que hacer. Creo que ya quizás todos lo completaron. Por ahí alguien me estaba haciendo unas preguntas acerca de esto. Así que vamos a ver. Vamos a ver por acá, guys. Solamente vamos a revisarlo para que no nos quede ninguna duda. De acuerdo. Entonces, ayer decíamos, por ejemplo, tenemos una situación. Y a partir de esa situación que es realidad, nosotros podemos expresar un deseo en el cual nosotros decimos, desearía que fuera diferente. Ok. Like, I live with my parents. So, I wish I didn't live with my parents. Desearía no vivir con mis padres. Or you can also say, I wish I had my own apartment. Desearía tener mi propio apartamento. De acuerdo. Y por otra parte, solamente para recordarles, también decíamos que a ciertos verbos como can y will, el pasado, para expresar el pasado de esos verbos, para can era could. Ok. So, I wish I could. Ok. Para el caso de can. Ok. So, yo digo, I can speak English. Y si yo digo eso, que yo no puedo hablar inglés, yo pudiera decir, I wish I could speak English. For example. Ok. So, that would be an example, guys. And then, we have the next example here. My parents won't stop worrying about me. Entonces, el pasado de will sería would. Ok. I wish they would. I wish they would stop worrying about me. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura era la que teníamos acá. Sujeto, wish, luego el sujeto otra vez, verbo en el pasado y un complemento. Esa era la estructura que teníamos. Vamos a ver por acá. Bueno. Entonces, vamos a pasar a esta parte. Bueno. Vamos a escuchar este audio. Está acá. Y vamos a contestar estas preguntas. ¿De acuerdo, guys? Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. De acuerdo. So, let's listen to the conversation, please. If you have a notebook and if you have a pen, let's take notes. Ok. Let's do that. So, I'm going to play the audio. And then, you guys, please pay attention to the audio. So, we can answer the questions later on. Ok. So, here we go, guys. No se escucha. No se escucha. No se escucha. No se escucha. Perdón. Perdón. Gracias, guys. Gracias por... Gracias por recordarme. Perdón. Aquí vamos de regreso. Ok. Vamos otra vez. Making changes. Part A. Listen and practice. So, are you still living with your parents, Terry? I'm afraid so. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's ok, but my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they'd stop worrying about me. Yeah. Parents are like that. And they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. So, why don't you move out? Hey, I wish I could. But where else can I get free room and board? Okay, guys. So, there we go. Vamos a escucharlo una vez más. De acuerdo. Una vez más. Making changes. Part A. Listen and practice. So, are you still living with your parents, Terry? I'm afraid so. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's ok, but my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they'd stop worrying about me. Yeah. Parents are like that. And they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. So, why don't you move out? Hey, I wish I could. But where else can I get free room and board? Okay. There we go, guys. All right. So, I would like for somebody to tell me which is the correct answer. Please. So, what is the correct answer, guys? Let's see. It says, what kind of wishes does Terry have? We have three options, okay? So, what is the correct answer in this case? Number two. Number two. So, what is the number two? Let's see. He wishes he had his own apartment and that life wasn't so difficult. Okay. Thank you so much, Abigail. Very good. Very good. He wishes he had his own apartment and that life wasn't so difficult. Yes. Very good. Thank you so much. That is correct. Okay. So, in here, as you can see, guys, this is what I think Abigail was asking yesterday. I think Abigail. She was asking what happens if we have a third person, like in this case, he or she. Well, in that case, wish, it turns into wishes. Okay. So, he wishes he had. Okay. Or, if we have she, then it's going to be she wishes, and then the next part of the sentence, like in this case. Okay. So, that is something that we need to remember, that when we have a third person, then we need to do it like this. He wishes or she wishes. Okay. Very good. Very good, guys. So, let's go to the next one. It says, what kind of wishes does Brian have? We have three options. It says, he wishes he had a job. Number three. Number three. Okay. Why, René? What does it say? Can you read it for me? He wishes he worked somewhere else and live somewhere more exciting. Very good. Very good. Thank you so much, René. That is correct. He wishes he worked somewhere else. Very good. Okay. Now, let's go to number three. It says, rewrite the following sentence using wish. Laura doesn't have any free time. Okay. De acuerdo. Entonces, acá, en esta, lo que hacemos, bueno, creo que tal vez ya ustedes la tienen, tenemos una oración acerca de un hecho, de algo que es una realidad. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a hacer la oración en base a qué es lo que desearíamos. De acuerdo. Entonces, acá dice, Laura no tiene nada de tiempo libre. Entonces, si no tiene tiempo libre, probablemente ella desearía tener tiempo libre. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta acá? Number one. Number one. Number one. Very good. Yes. Laura wishes she had. De acuerdo. No vamos a decir she has porque es el verbo en el pasado. ¿Ok? Muy bien, guys. Buen trabajo. So, Laura wishes she had some free time. Right? Because she doesn't have any free time. Okay, then, number four. Rewrite the following sentence using wish. It's the same thing as the previous sentence. So, Dan can't fit into his old jeans. Okay? Probably he gained weight. So, that is the reason why he can't fit anymore. Okay? Okay. Entonces, acá estamos diciendo de que Dan ya prácticamente no se le ajustan o no cabe en sus pantalones, ¿verdad? Ya se puso muy gordo, por así decirlo. Entonces, ya que no caben sus pantalones viejos, ¿cuál pudiera ser la respuesta correcta? ¿Cuál es el deseo que pudiera tener él? The second one. The second. Number two. Okay, very good. Very good. The second, the number two. So, Dan wishes he could fit. Okay? Because we have can. So, the pass for can, it is could. So, Dan wishes he could fit into his old jeans. Okay, very good, guys. Vamos a ver. Vamos a enviar, entonces. Excelente. Muy buen trabajo, guys. Así que, para los que no teníamos esta parte, guys, ya lo tenemos completado, ¿de acuerdo? Entonces, quería que podamos completar esta parte entre todos. Vaya, este, ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? No sé si nos queda claro, guys, o si tenemos alguna pregunta todavía en este punto. He podido notar que este tema ustedes lo manejan bastante bien. Así que, pero de cualquier forma, no sé si todavía tienen alguna pregunta o algo que les gustaría decir. If you don't have any questions, guys, then we can continue. If you don't have any questions, okay? No questions. Very good. Okay, thank you, Alicia. All right, so we are going to continue, guys. This is what I would like to do. Vamos a ver. De acuerdo, guys. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. En este momento, vamos a hacer una pequeña actividad de lo que les estaba mencionando anteriormente. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un kahoot. De acuerdo. Yo les voy a enviar un enlace en este momento para que nosotros lo podamos hacer. Y después de esto, vamos a practicar un poco de forma oral, ¿ok? Vamos a hablar, vamos a hacer una pequeña actividad oral. Así que, primero vamos a hacer esto. Les voy a compartir el enlace para que ustedes se puedan unir. Solamente permítanme un instante. Se lo voy a enviar. Vaya, por aquí vamos. Vaya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta, este sitio web que les voy a enviar es para que nosotros podamos hacer una especie de cuestionario en el cual vamos a evaluar nuestro conocimiento acerca de wish, ¿ok? Acerca de wishes. So, I'm going to share with you the, the, the link so you can get access to it. Ok, permítanme un instante, guys, que por acá tengo algo que me está distrayendo. Ok, there we go. Vale, se lo voy a compartir. Vamos a entrar. Y no se preocupen que esto no es nota. Solamente es para que podamos practicar, ¿de acuerdo? Así que no se preocupen por esto. Vaya, por acá se los envío en este momento, guys. Vale, ustedes pueden acceder desde el teléfono, pueden acceder también desde la computadora, no hay ningún problema. Vamos a ver. Se los acabo de enviar por medio de WhatsApp. Just in case, guys. So, I just send it to you by WhatsApp. De acuerdo, entonces ustedes dan click al enlace que les he enviado y les va a pedir que ustedes, creo que coloquen su nombre, si no me equivoco. Vale. Y solamente eso tiene que hacer. Just the first name. Just the first name. That would be fine. Solamente el primer nombre, estaría bien, no hay problema, guys. Entonces, vamos a ver por acá. Uy, perdón. Permítanme un instante, guys, creo que me equivoqué por acá. Perdón. Creo que se los voy a tener que enviar una vez más, porque creo que me salí por accidente. Se los voy a enviar una vez más. Ok, there we go. De acuerdo, se los acabo de enviar otra vez. Perdón, guys, me salí por accidente. Así que solamente ustedes dan click al enlace y luego colocan su nombre. Ahí está. Por aquí está Patricia. So, we have Sophie. Very good. Alicia. Ok, ya estamos la mayoría. Muy bien. Vamos a esperar a que la mayoría se una. Vamos a esperar. Somos 13. 14. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. bueno, vemos 14 por ahora 16, ok, yo creo que ya estamos la mayoría voy a dar un par de segundos más por si acaso alguien más se quiere unir todavía ¿de acuerdo? ya estamos 16 Teacher, a mí no me parece el espacio para poner el ping este, no, no se preocupe Jacqueline, normalmente creo que solamente le tendría que pedir su nombre, nada más, pero si quiere pues yo igual le puedo compartir el ping, no hay ningún problema se lo voy a ah, de acuerdo de acuerdo Teacher, sí, es que bueno, ya hay un tipo de plataforma y entonces otras veces sí hemos puesto el ping pero de acuerdo, está bien ok, sí, no hay problema thank you Jacqueline, yes so sometimes you may ask for the ping but some other time we just have to put in the name so that's it ok Joel, let me send you the ping so you can access so 4268448 vaya, ahí está el ping por si acaso por si lo necesitan por ahí se los acabo de enviar por WhatsApp para que puedan ingresar ahí está quiero ver, tenemos ya Alicia, Mónica, Sara Jacqueline, Marisela Natalie creo que falta Joel todavía vamos a ver por acá dice no puedo unirme ok Patricia so what is going on is it because you have a connection problem or vamos a ver si ok guys si pueden ver solamente su nombre alright so if you guys can see only your name at this time that is fine ok because the game hasn't started yet so that is the reason why you only see your name on the screen so vamos a ver parece que Patricia no puede ingresar por problema de la conexión verdad para los demás guys si ven su nombre nada más en la pantalla está bien ok porque no hemos comenzado todavía entonces si solamente ven su nombre está bien ahí está Joel ok vamos a ver si estamos quiero ver creo que falta Natalie también ok ok ahí está ok muy bien vamos a comenzar entonces guys en este momento le voy a dar a comenzar a ustedes les va a aparecer una pregunta en la pantalla y luego ustedes seleccionan la respuesta que ustedes piensen que es la correcta así que aquí vamos alright guys so here we go ok 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 Ok, de acuerdo, se acabó el tiempo, vamos a ver. So, we have, ok, so we have this sentence that says, I wish I had more money, ok, and then we have four options, ok, two people said I had money, ok, so in this case, this is not the correct answer, guys, because if you can remember, we have like, we have a situation which is the reality, and based on that situation, we are going to say like the opposite, ok, for example, in this case, the correct answer, I don't have a lot of money, ok, so the reality is that I don't have too much money, so because of that, probably, I wish I had more money because of that, ok, because that would be like the opposite. No utilizamos este de acá porque está en el pasado, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente es algo del presente que nosotros quisiéramos que fuera diferente, ¿ok? Con esta estructura que tenemos acá, estamos hablando acerca de algo del presente que nosotros quisiéramos que fuera diferente, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que tener claro. Luego tenemos acá la otra que bastantes contestaron el color amarillo que dice I didn't have money, ¿ok? Otra vez, acá como está en el pasado, no sería la opción correcta porque estamos hablando otra vez acerca de algo del presente que desearíamos que fuera diferente. That is the reason why this option, the blue one, is the correct option in this case. I don't have a lot of money, ¿ok? And I wish I had more money because of that, ¿ok? De acuerdo, guys, muy bien, la mayoría la contestamos bien, los que no, pues no se preocupen, vamos a continuar y todavía tenemos la oportunidad de poder contestar bien las demás, ¿de acuerdo? Así que no sé si les queda claro por qué era esta y o si tienen alguna pregunta antes de que continuemos. Vaya, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Vamos con la siguiente, guys, así que listos. Vamos a ver, ahorita tenemos a Marisela, está en primer lugar, Alicia en segundo y Jacqueline en tercero. Ok, aquí estas puntuaciones se basan, guys, en si está correcto y también la rapidez con la que ustedes contestan, ¿de acuerdo? Así que vamos con la siguiente. Ok, ok, de acuerdo, ¿ves? Acá parece que sí estuvimos bastante divididos, o sea, acá sí estuvo como repartida las opiniones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿por qué teníamos que elegir la roja en lugar de las demás? Vaya, acá yo sí les mencioné, ¿verdad? Que el pasado de can is good. Ok, entonces creo que por eso muchos elegimos las otras opciones, lo cual está muy bien, ¿verdad? Tenemos esa noción de que el pasado de can is good. So that's fine. Pero acá, si vemos la oración, la azul, por ejemplo, dice she can do something more exciting with her life. Ok, so we are saying that she can, no that she cannot. Ok, so that is the reason why this is not the right answer. Because we are saying that she is able to do something more exciting, but that is not the case, ¿verdad? Recuerden de que siempre es como lo opuesto, ¿verdad? Acá si decimos de que ella puede, entonces no sería lo opuesto decir de que ella desearía poder hacer algo más emocionante con su vida. Así que por eso no es eso. Alright, so then we have the next option, the yellow one that says she could do something more exciting with her life. Ok, esto tampoco sería porque si ella pudiera, entonces tampoco, ¿verdad? No tiene esa lógica, no tiene como esa concordancia, por así decirlo. Entonces, la opción más apropiada en este caso es esta de acá. ¿Qué es lo que dice esta oración? Dice que ella tiene una vida aburrida, ¿de acuerdo? Entonces, es como que ella diga, yo tengo una vida aburrida. Entonces, ¿qué sería como lo opuesto? Tener una vida emocionante. Ok, ¿qué es lo que dice acá? So, in this case, this is the right answer because of that. She wishes she could do something more exciting or we can also say she wishes she had or she had a more exciting life, for example. That would be another option too, guys. Así que solamente les quería explicar esta porque en ocasiones pues también puede variar un poquito, ¿de acuerdo? No siempre va a ser igual, pero muy bien, guys. No sé si nos queda claro aquí o si tienen alguna pregunta con esta que es un poco diferente. Any questions, guys? No, teacher. Ok, no questions. Thank you, Cecilia. Very good. So, yeah, esto es solamente para que nosotros veamos otras opciones y para que tengamos también un poco de lectura comprensiva, ¿verdad? Que podamos analizar. De acuerdo, vamos con la siguiente, guys. Very good. Let's continue. Ok, here we go. Let's see. Ok. Nathalie está en primer lugar ahora. René en segundo lugar y Patricia en tercero. Y luego Alice, Alicia y Cecilia en cuarto y quinto. Vamos con la siguiente. Gracias. 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 ok muy bien muy bien guys muy bien en este caso teníamos dos opciones correctas de acuerdo pero en realidad pues la más apropiada podríamos decir que es esta verdad porque dice que lo que dice la oración dice we wish we could finish our degree this year so we'll be like the opposite okay that we are not going to finish the degree this year okay so because of that this is the right option we are still studying our degree and also this one and why because it says that we are going to finish our degree in two years okay it's not going to be this year it's going to be in two years so because of that that is also a good answer in this case okay bueno guys en este caso teníamos dos buenas esta la azul y la verde porque ambas están diciendo como lo opuesto verdad por así decirlo acá dice desearía nosotros desearíamos poder terminar nuestro nuestro grado no es este año y tenemos acá dos opciones verdad lo finalizaremos en dos años y el otro es que todavía estamos estudiando entonces significa que no lo vamos a hacer este año de acuerdo por eso es que la la opción de color rojo no es la correcta porque dice que si lo vamos a finalizar este año y la opción de color amarillo dice que nosotros podemos finalizar nuestro grado este año de acuerdo recuerden algo bien clave es que es como lo opuesto verdad una situación que en la realidad es una pero nosotros desearíamos que fuera de otra forma ok entonces eso es bien clave a pesar de que acá tenemos tenemos por ejemplo can y yo les dije que el pasado de can es good pues en este caso no es la respuesta correcta diferente sería si por ejemplo en lugar de ser positivo en lugar de ser we can finish dijera we can't finish our degree en ese caso ya sería una respuesta correcta si fuera negativo porque estaríamos diciendo que nosotros no podemos finalizar nuestro grado este año entonces nosotros desearíamos si poder finalizarlo este año entonces allí tengamos cuidado con eso de acuerdo de acuerdo entonces vamos con la siguiente vamos con la número creo que en la cuatro ya aquí vamos a ver ok muy bien natalie se mantiene en primer lugar luego tenemos a patricia y alicia que lleva tres seguidas buenas ok aquí vamos guys let's do it next one let's go to the next y ok, muy bien muy bien guys, muy bien muy buenas las respuestas acá esto es utilizando el auxiliar web de acuerdo, esto se sale un poco del tema que estábamos viendo pero que es lo que dice, que harías si un amigo rompiera la tetera favorita de tu madre de acuerdo, entonces la respuesta correcta eran estas dos porque si ustedes se fijan estamos utilizando el mismo tiempo verbal, de acuerdo so, what would you do? so, I would tell him not to worry about it it's the same thing here if he broke it I would tell him to buy a new one for her, ok, así que muy bien, este está un poquito fuera del tema, así que vamos a quizás pasarlo, de acuerdo vamos a continuar muy bien, ok Natalie lleva cuatro seguidas buenas y sigue en primer lugar luego está Patricia y Alicia vamos con la siguiente de acuerdo, dice ¿qué lo querías si tú prestaras una cámara de un amigo y la quebraras o la rompieras? ¿qué es lo que harías? ok, muy bien guys muy bien, vamos bien de acuerdo entonces otra vez era como la misma dinámica, verdad recordemos que siempre cuando tenemos una pregunta hay un tiempo verbal por así decirlo entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? vamos a contestar en ese mismo tiempo like what would you do? in this case I would simply apologize for breaking it ok so that is the correct answer because of that bueno vamos a continuar guys vamos con lo siguiente de acuerdo veamos como estamos por acá muy bien o sea prácticamente estamos igual vamos con lo siguiente de acuerdo recordemos lo que les acabo de decir para poder responder correctamente ok muy bien acá me gusta mucho veo que ahora sí captamos verdad como la forma en la que lo tenemos que hacer entonces habían dos opciones correctas how would you react ok so I would or I'd talk to my friend about my feelings or I would feel hurt but say nothing to either of them so that would be a correct answer too very good guys muy bien muy bien guys casi todos lo tuvimos bien vamos con lo siguiente de acuerdo aquí vamos pasemos a lo siguiente aquí tenemos aquí tenemos lo opuesto acá tenemos que encontrar cuál es la pregunta adecuada para esto la respuesta dice si yo encontrara una billetera en la calle yo la dejaría allí ok muy bien guys entonces la respuesta correcta la roja creo que la mayoría la tuvimos bien entonces dice qué es lo que harías si encontraras una billetera ok entonces en este caso eh tiene que estar en el pasado también de acuerdo so what would you do if you found ok esta es la clave acá si encontraras en pasado así tiene que ser y también con would ok what would you do y dice ustedes tienen que analizar la respuesta ¿verdad? dice if I found a wallet I would y es lo que dice acá if you found what would you do ok that is the reason why this is the correct answer tenemos que prestar atención al tiempo del verbo y también acá para elegir nuestra respuesta correcta ok alright so let's go to the next one guys casi terminamos ya muy bien sigamos ya casi terminamos vamos con la siguiente solo nos faltan tres nada más bueno acá dice si un amigo viene para cena y trae una caja costosa de chocolates ¿qué es lo que haría? what would you do guys what would you do what would you do ahí está muy bien guys muy bien so I would share the chocolates with him after dinner that is the right answer very good muy bien guys ya casi terminamos solo vamos a hacer las últimas dos para completarlo y luego pues vamos a pasar a otra parte ¿de acuerdo? vamos con lo siguiente guys solamente faltan dos vamos con las últimas dos ¿de acuerdo? de acuerdo aquí dice si un amigo me pidiera un préstamo ¿de acuerdo? loan es préstamo what would you do ok muy bien teníamos dos respuestas correctas recordemos siempre what would you do I would or I'd say I will think about it esas son las dos respuestas correctas bueno guys vamos con la última y luego de esto pues vamos a pasar a la siguiente parte ya casi terminamos de acuerdo si un amigo me prestara me pidiese prestada una cámara y se le olvidara regresarla ¿qué es lo que haría? what would you do ok entonces dice si un amigo me pidiera prestada una cámara y se le olvidara regresarla bueno acá están marcadas estas dos respuestas como correctas porque están utilizando el mismo tiempo verbal ¿de acuerdo? so I would remind him about it several times or I would forget about it and buy myself a new camera aquí hubo un error ¿verdad? que era camera así que esas son las respuestas correctas en este caso vamos entonces a ver cómo quedaron los resultados ¿verdad? de acuerdo en tercer lugar Jacqueline segundo lugar Natalie y en primer lugar vamos a ver Patricia ok very good muy bien muy bien Patricia buen trabajo muy bien trabajo para todos de hecho muy bien guys vaya entonces esto era lo que quería compartir con ustedes solamente una pequeña actividad ¿verdad? para que pudiéramos practicar un poquito algo diferente ¿de acuerdo guys? entonces no sé si tienen alguna pregunta la última parte ustedes no se preocupen mucho acerca de eso porque esa última parte estaba un poco más afuera del tema que hemos estado viendo así que no es tan importante por ahora ¿de acuerdo? solamente nos teníamos que enfocar en la parte de wishes ok I wish I had eso era lo que más me importaba la parte de wish recuerden de que siempre va a ser lo opuesto ¿verdad? por ejemplo si yo digo mi cuarto es muy pequeño entonces lo opuesto yo desearía que fuera más grande ok I wish it was I wish it were bigger recuerden de que en esos casos siempre vamos a decir where sin importar de qué sujeto estemos hablando ¿de acuerdo? teacher just in this topic we use a password after the wood si yes yes Abigail porque también se puede decir I will go presente ¿no? you can also say I would I would love to go to the party or I would love to go to the concert today but I can't so yes you can also use it in the present but when you say when you use the when you use if like for example if you say if I won the lottery I would buy a car things like that ok so in that case we use would for the past cuando se trata de cosas como imaginarias guys en el que utilizamos would en ese caso si es como para el pasado pero en otros casos nosotros podemos utilizar would solamente para hablar acerca de cosas que nos gustaría hacer ¿de acuerdo? eso es lo que para lo que nos sirve would es como para decir I would love to go me gustaría ir I would like to have my own house me gustaría tener mi propia casa y cosas por el estilo entonces tiene diferentes usos de acuerdo al contexto si lo utilizamos solamente como en la forma base por así decirlo es porque lo estamos planteando para una situación que nos gustaría que fuera así como me gustaría ir al concierto me gustaría tener una casa más grande me gustaría vivir en la ciudad por ejemplo pero si lo utilizamos con el condicional if en ese caso que es otro tema de acuerdo es otro tema en ese caso si es como para el pasado así que si se puede usar para diferentes cosas ok guys any other questions about this bueno yo les quisiera preguntar thank you bueno yo les quisiera preguntar acerca de el examen este que tenían que hacer no sé si ya todos lo pudieron finalizar yes yes ok ya lo terminaron lo hice teacher ok ya lo terminaron ya lo terminaron entonces ok muy bien ¿cómo podemos saber la nota o si lo pasamos o qué no sé si cuando ustedes lo envían no sé si les sale como un chequecito o algo que indique que está correcta la respuesta o no yes yes teacher ok entonces en ese caso pues solamente así yo creo que si no me equivoco tienen que tener como un 80% de sí perdón en la pestaña que dice progreso ah ok aparece en la pestaña que dice progreso ah ok acá sería verdad bueno entonces gracias gracias René en esta parte donde dice progreso ustedes pueden ver sus calificaciones de hecho acá está por cada sección muy bien muchas gracias René so yes guys you just need to click on this progreso and then it is going to show you the different sections ok like section 1 section 2 section 3 and you are going to see the grades that you have yo en este caso pues yo no he completado estas partes solamente algunas que he hecho con ustedes y acá aparece las puntuaciones que tenemos verdad entonces para cada sección muy bien muchas gracias René de acuerdo alguna otra alguna otra pregunta guys no ya lo terminaron todos entonces vamos a practicar un ratito ya que ya terminaron ustedes el examen quiero que ustedes practiquen para que bueno podamos podamos simplemente pues practicar un poco de acuerdo entonces vamos a practicar acerca de los deseos vamos a hacer grupos otra vez vamos a hacer grupos para practicar aproximadamente unos 12 minutos y vamos a hablar acerca de eso yo les voy a enviar por acá las oraciones que nosotros vamos a utilizar van a ser en base a lo que estaba en el video de acuerdo vamos a ver por acá permítanme un instante guys vamos a ver por acá no no es esta esta sería vaya entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente en base a estas cosas en base ustedes pueden hablar acerca de su cuarto de su trabajo de su familia sus posesiones en base a esto nosotros vamos a practicar vamos a decir por ejemplo I wish my job were closer to me because it is too far away ok my job is like 50 miles away from me for example and then you can say I wish my job were closer to where I live things like that ok entonces quiero que practiquemos hablando acerca de cosas pueden ser reales pueden ser imaginarias eh acerca de su apariencia de su trabajo eh familia y en base a eso vamos a hacer eh oraciones de este tipo yo desearía que fuera de la forma opuesta de acuerdo entonces voy a hacer los grupos acá guys vamos a practicar solamente por unos 10 minutos nada más de acuerdo so here we go guys vamos a practicar vamos a practicar vamos a practicar y vamos a practicar Gracias. I made a lot of mistakes. Nice. Hi, teacher. I can't hear you. I am sorry about that. I apologize, Joel. Yes, I was muted. I apologize. How are you guys doing? How are you doing, Joel? I'm fine. Okay, very good. So, you were saying that you made mistakes. So, why? Yeah, in my test. I don't know, but I made some mistakes. A lot of mistakes. Oh, really? So, why was that? What kind of mistakes did you make? I don't remember, but you mean mistakes on the exam? Is that what you mean? Okay. Is that... Is that... Is that... Yo solo le iba dando para delante, para delante. y cuando yo me sentía estaba haciendo el examen final también, de ahí yo había hecho un montón de errores como no habíamos visto todo eso ok bueno, sí, bueno, qué lástima de verdad que le pasó eso a él pero para la próxima yo normalmente me gusta tomarme unos minutos con ustedes al final de la semana para que podamos resolver esas cosas, ¿verdad? para que todos podamos ver cuáles son las respuestas correctas y para que salgan bien porque me interesa que puedan salir bien también, la verdad entonces para la otra semana, si usted gusta mejor, si tiene alguna duda o algo si siente que no hemos visto todos los temas mejor se espera y el día jueves al final de la semana pues lo podemos revisar todos ok para que no tenga ningún problema me mandaron un mensaje y me dijeron que tenía que terminarlo antes de la clase ok, sí, de igual forma de igual forma si le dicen algo así pues también me pueden escribir por medio de Whatsapp no hay ningún problema y si yo puedo en algún momento ahí les puedo contestar ¿verdad? si tienen alguna duda con alguna en específico ok no hay ningún problema ¿sí? así que ahí estamos a la orden ya sabes gracias you're welcome how about you, Cecilia? did you have any problems with the exam? or no? more or less voy por el 4 oh, ok sí ok y ¿cómo estás haciendo hasta ahora? ¿tienes que, como, ¿tienes que tienes las respuestas correctas? o ¿tienes que tienes algunas preguntas sobre el examen? justo me quedé en el 4 porque ahí, este como no he repasado mucho entonces no no recuerdo la información tengo que ir otra vez a las clases a verlas para poder se quedó en el 4 ajá vamos a ver el 4 de qué era used to used to, ok entonces acá dice go over each exercise and choose the best option ok then we have la primera dice play soccer when you were a child ok entonces es una pregunta en ese caso, ¿verdad? entonces ¿cómo hacíamos preguntas acerca de used to? nosotros hacíamos utilizando el auxiliar did entonces sería did ajá sería did you used to play soccer y recuerde que cuando utilizamos el auxiliar did use tiene que estar en presente sí ya ok entonces así ese detalle lo había olvidado de acuerdo entonces por eso me gusta como yo sé que a veces se nos olvida algún detallito ahí muchas veces lo entendemos y a la hora de que lo estamos viendo decimos no, o sea yo ya entiendo todo esto pero a veces se nos va un pequeño detallito entonces por eso me gusta a mí como tomarme el tiempo para revisarlo con ustedes por si tienen alguna duda gracias gracias te hagan bien en este caso esa es la única cosa que necesitas hacer solo ¿cuales tenías jugando soccer cuando estabas un niño y luego la siguiente opción dice sí yo jugando soccer cada día cada día cada día de ok básicamente es acerca de eso cuando es una pregunta utilizamos el did y cuando es una oración negativa también nosotros utilizamos el auxiliar did como por ejemplo ok en este caso la respuesta es afirmativa en este caso la respuesta es afirmativa yes eso está bien pero en la sección cuatro aparte de eso dice yes I luego tenemos el espacio y luego dice play soccer every day after school so in that case sería yes I used to play soccer every day after school ok um uh-huh used y used ya entonces sería con D ahí sería en pasado correcto porque no tenemos el auxiliar ah ok excelente bueno entonces creo que ya con eso espero haberle ayudado Cecilia para que lo pueda completar igualmente ahí estamos pendiente gracias you're welcome alright so I'm going to move to another room guys and I will talk to you later ok aquí vamos eh I wish and I hope so in the future be with a good help I wish in the future could meet another country ok I wish be a stronger all the time I wish had more creative to do these sentences I wish ok perdón perdón Juan este muy bien muy bien guys bueno en este caso recuerden de que por ahora por ahora verdad estamos hablando acerca de cosas del presente que nosotros desearíamos que fueran diferentes verdad así como el ejemplo que acaba de decir Patricia Carmen Patricia ella dice I wish I were así tendría que ser verdad I wish I were more creative so I can do these sentences for example porque estamos hablando acerca de algo del presente de acuerdo entonces utilizamos I wish luego el sujeto otra vez y luego el pasado el pasado simple ok so I wish I had more options I wish I were able to come up with more sentences or things like that ok vamos a ver intentémoslo otra vez intentémoslo otra vez Patricia I said I wish I had more creative to do these sentences ok usted entonces quiere decir que usted desearía tener tener verdad más creatividad eso es lo que está diciendo bueno yo creo que en inglés ¿está bien I had o sería I were eso es lo que le quería decir que en inglés a veces nosotros no tenemos que traducir verdad literalmente porque en inglés creo que lo más apropiado sería decir yo deciría ser más creativo que en lugar de decir tener más creatividad creo que no suena tan bien ok solamente eso solamente eso así está mucho mejor muy bien excelente Patricia muy bien suena más natural la verdad suena como algo que alguien que habla inglés nativo diría así que mucho mejor vamos a ver you're welcome ok so do you have any questions guys about this algo más que le gustaría de cómo les fue con el examen pudieron resolverlo todo sin problema sí yo sí al menos de acuerdo muy bien muy bien Patricia me alegro mucho escuchar eso sí porque por ahí alguien me estaba comentando que no lo había terminado todavía y que tenía preguntas acerca de used to entonces por eso les quería preguntar a ustedes solo para confirmar bueno pero me alegro de verdad que lo pudieron completar guys creo que ya prácticamente se nos acabó la hora entonces creo que vamos a cerrar con la actividad por ahora y solamente pues me voy a despedir de ustedes de acuerdo ok gracias profesor bien bien aquí vamos bien 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 buenas 川 gracias gracias perdón perdón es que a veces me confundo porque tengo dos botones para darle al mute entonces perdón muchas gracias Bueno chicos, muchas gracias por estar aquí hasta el final Muchas gracias por eso Bueno, solo quería decir chicos Que esto va a ser todo para hoy Espero que ustedes pudieran practicar Al menos por un par de minutos Yo creo que Quiero que tuviera más tiempo Para que podamos practicar más Pero Creo que al menos Ya salimos bastante de algunas dudas que teníamos Yo estaba revisando con algunos de ustedes Y pues como les digo siempre Yo estoy a la orden Si tienen alguna duda Ustedes no duden en consultarme Y yo pues cuando pueda Yo les voy a contestar Para que podamos aclarar cualquier duda que ustedes tengan ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta Antes de que nos marchemos el día de ahora Recuerden que mañana descansamos Y vamos a volver hasta el día lunes Yo creo que Creo que la práctica Con la aplicación O el link O el caso O algo así Es muy bueno Para aprender más Ok Muchas gracias por dejarme saber eso René Gracias Muy bien Muchas gracias René Espero que sí Bueno Me alegra saber que les ha gustado Y bueno Lo podemos poner en práctica Para la próxima semana Me gusta Como intentar Diferentes actividades Para que podamos aprender ¿Verdad? Entonces para la otra semana De la información que veamos Yo voy a preparar un kahoot Para que ustedes Lo puedan contestar Y para que podamos Reforzar ¿Verdad? Los temas que hemos visto Así que Lo voy a hacer para la próxima semana también Ok Entonces chicos Si no tienes Tienes preguntas Bueno Muchas gracias Por estar aquí Espero que ustedes Tengan un buen Resto de la noche Y nos vemos En el domingo Ok Entonces Buenas noches 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 Buenas noches